Bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada de Casa Abierta que organiza el Ministerio del Deporte. El objetivo de este proyecto es conocer los intereses deportivos de la comunidad para hacerlos partícipes en el diseño de los programas que el Ministerio tiene pensados para la comuna. Estos programas podrán desarrollarse en el nuevo Centro Deportivo Integral que el Ministerio construirá en su localidad. Queremos conocer los deportes más destacados, las prácticas nuevas que necesitan mayores espacios, las actividades físicas que les gustaría que se implementaran en su comuna. La Casa Abierta nos permitirá consolidar una primera instancia participativa donde la ciudadanía se haga parte del desarrollo deportivo de su comunidad. En esta Casa Abierta se encuentran habilitados stand informativos que les permitirá conocer programas como las Escuelas Deportivas Integrales, además de otros servicios que podrán entregarte consejos para mejorar tu condición física, alimentación y salud. El momento más importante de la jornada es conocer tu opinión. Para esto entregaremos una cartilla de consulta con tres preguntas sobre las actividades físicas y deportes que quieres para tu comuna. Profesionales del Ministerio te orientarán para que participes correctamente. Muchas gracias por ser parte de la primera consulta ciudadana sobre deportes y actividad física del Ministerio del Deporte. Gracias. Gracias.